Bueno soy Icky y voy a estar haciendo reacción que me pidieron del Hytale, básicamente del trailer. Vamos a estar viendo nuestro amigo creo que Brian Argentina nos pidió. Vamos a estar chequeando a ver qué onda ¿no? Por lo que veo en la simple miniatura aparece un juego del estilo Minecraft. Tengo como 10 millones de eso. Vamos a ver efectivamente, fíjate de hecho mira. Bueno tengo el Lego World que son cubos, el Minecraft, el mini Warblog Art y he tenido otros montones. Bueno el Roblox y he tenido otros también que los elimine ya. A mi hija le gustan algunos y el juego un día y los elimina y yo los probé también. Entonces bueno vamos a ver básicamente tenemos esto perfecto La presentación está bien. Todos tienen un rulo en las cabezas. Son hijos de un lampazo. De los conejitos. La granjita. Son como aldeanos normales. Están todos felices. El perro A mi me gustan un poco mejor las animaciones a menos de Tala y todo eso se ve mejor. Eso sí está bueno. El resto me parece más o menos normal. Ahí lo de la antorcha que lo llevan a mano también está bueno. Ves el sistema de animación me parece un poco más interesante. Parece interesante. Bueno eso me parece normal. Un MMORPG parece en ese sentido. No se me parece bien. Monturas. Ves esos más estilo MMORPG lo hicieron ahí. Eso me parece igual al Minecraft un poco. Demasiado. Sí. Uy, uy. Terrible. Todas las mamorras pues están decoradas igual seguramente pero... Se ve que debe tener sistema de skills o cada arma pega a su forma. Servidores comunitarios. Esa es la parte que importa obviamente. A ver, si no podés jugar con amigos es una mierda el juego. Minijuegos. Eso no me importa. Es una caca los minijuegos. No, tampoco me gusta. Ahí está. Eso sí me gusta al lado de profesionalizarlo. Mirar videos no sé qué tiene que ver. Eso tampoco me importa. Tampoco me importa mucho. Mmm, el típico dragón. Oh, parece interesante, men. Qué sé yo. Parece otro juego de cubos, honestamente. Hay que ver qué ofrece. Me gustan mucho las animaciones que tiene. Porque siempre es lo que uno esperó de Minecraft. Que tenga animación de que vos ves al otro personaje martillando o haciendo cosas, ¿no? Que quede duro así parado con los brazos para abajo y abrió la caja y ni siquiera está moviendo los brazos. Así que me pareció cool, me pareció cool. Parece un juego interesante. Habría que probarlo para ver qué realmente ofrece, ¿no? 13 de diciembre del 2018. No sé si ya salió esto, ¿no? Ya habrá salido el juego, honestamente. Hytale. Sí, ya parece que ya está, ¿no? A ver, vamos a investigar un poco. Hytale. El nuevo y mejorado Minecraft, dice, con Hytale nos zambulliremos. No sé qué mierda. A ver, vamos a ir a la página oficial. Beta, podés suscribirte a la Beta. A ver, ¿es gratis suscribirte a la Beta? Vamos a suscribirnos a la Beta. Me parece que habría que probarlo. Por ahí con amigos es bueno. Obviamente todo el mundo va a hablar inglés al principio. ¿Ves? Está bien, ok. Me suscribí a la Beta. Me van a avisar cuando empiece esto. Todavía ni empezó. No sé cuándo empieza el juego. Lo de los minigames no me importa mucho. Me interesaría ver la parte online, cómo funciona honestamente. Eso es lo que va a definir si el juego es bueno o no. Porque si nada más la parte online son los minijuegos o que se disparan con flechita y todo eso. Eso lo vimos 20.000 veces. Y es súper aburrido. A mí me súper aburre esa modalidad. Me gustaría que sea una modalidad más de supervivencia. Quizás que estén los minijuegos si quieren, no me importa. Que haya mundos abiertos o lo que sea. Eso también está bueno. Pero que uno pueda construir su casa y que haya una modalidad de supervivencia y compartir con amigos, ¿no? Eso sería cool. Pero vamos a ver, vamos a ver entonces qué onda. El juego parece... Puede prometer. Está ahí como he visto los otros juegos que se parecen a Minecraft. Que parecería que prometen y al final después te terminás aburriendo. Este podría ser otro de los casos. O podría finalmente satisfacer lo que uno piensa y quiere efectivamente de un juego de este tipo. Así que bueno, ven, gracias por compartirlo. Recuerden, compartan, suscríbanse, denle me gusta. Pueden enviar cualquier video para que reaccione. Tienen que estar tratando de enviarme cualquier boludez. Les agradezco. Tengan un buen día. Hasta la próxima. Upsi.